Marcela Decías que era tu primer amor Que a mí si me tenías fe Que yo si era tu ilusión Perdías mi dirección cada vez Me enloqueció tu vivir Que hasta sin rumbo quedé Creía en tantas cosas de ti Que me volví un soñador De tus fantasías Creía que el mundo era de los dos Me transportaste a un lugar Que ni conocía Imagínate que yo Estando solo ya sentía que me hablabas Sentía tus besos sin que tú me besaras Estuve a punto de perder la razón Sentía tu risa en la distancia Y sé conmigo hasta el final de mis ansias De tu camino así de fácil me apartas Ahorita mismo me muero en el dolor Y así de fácil ¿Por qué me vas a olvidar? Que dolor grande No lo soporto mi Dios Y así de fácil ¿Por qué me vas a olvidar? Que dolor grande No lo soporto mi Dios Y así de fácil me puso a llorar Palabras que me engañaron al corazón Ni el viento Ni el viento se las llevó Ni el viento se las llevó Más nunca las quiero oír Juraba que yo era el ser más feliz Ni sé qué rumbo tomar Ni qué camino seguir Comprendo Que quien amaba era Dios Que quien besaba era Dios Que me sobré de caricia Entiendo Que es malo dar nuestro amor A quien no tiene ilusión Te sobraste de egoísta Imagínate que yo Besé tu sombra y la abrazé hasta en la arena Yo caminando por sobre de tus huellas No te imaginas porque no es tu dolor Es más así no me da pena Que te amaré en el cielo más que en la tierra En vez de odiarte todavía te preocupes Yo todo, todo se lo dejo a mi Dios Y así de fácil ¿Por qué me vas a olvidar? Que dolor grande No lo soporto mi Dios Y así de fácil ¿Por qué me vas a olvidar? Que dolor grande No lo soporto mi Dios Y así de fácil Me puso a llorar Yo me herida Y siempre me mató Y así de fácil Me puso a llorar Yo me herida Y siempre me mató Y así de fácil Y así de fácil